Es el año de las mujeres, entonces tenemos una alcaldesa y tenemos mujeres dentro del estado de Campeche que están haciendo un trabajo de frente a la sociedad, entonces esperemos los tiempos que vienen. Las mujeres podemos hacer más claro, claro que se puede dar en el sentido de que una mujer pueda llegar a gobernar. Yo creo que la sociedad es la que va a decidir qué es lo que espera de un gobernador, qué es lo que espera de un presidente municipal. Yo creo que primero que nada cumplirle, en este caso al estado, tener un trabajo de muchos años de responsabilidad, tener la capacidad de poder gobernar un estado tan bello como es Campeche. Siempre y cuando haya respeto es válido, es válido que cada aspirante pueda conocer lo que está haciendo, entonces en ese sentido pues un poquito de prudencia nada más. Respeto ha habido afortunadamente de cada uno y de cada una de las aspirantes, porque no es puro hombre, acuérdense. Gracias. 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 Gracias.